¡Yo no lo sé! ¡Ya está muy rico! ¡Ya está muy rico, miami! ¡Mátame, miami! ¡Se van a asustar! ¡Muato, sí! ¿Y tú, Baragua? ¿Cómo viste una canción? ¿Tengo hambre? ¿Ya ganas culo? ¿Quiere a galletiza? ¿Ya no vas? ¿Yo quiero gaseos? ¡Y no me gustan! ¡Pues es que cierre yo, Che! ¡Sinco! ¡Sinco! Pero mírame, amiguito Chanchi, allá. Ya verás. Tengo cuatro milagros. Ya verás. Nos vamos. Ahora aguanto por tres, por cuatro. Espérate, yo tengo que hacer Chanchi de llegar. Está tranquilito. Es necesario. Amiguito Chanchi, ¿qué tú estás haciendo? Oh, aquí la quita que ando a tambora. Pero espérate, ¿qué fue eso lo que te encantaste? Oh, amiguito. Eso. Pero espérate, Chanchi, que tú me mojaste y yo estoy seco. Oh, amiguito. ¿Tú quieres saber? Pero ahora, amiguito, que yo quiero saber para que tú me mojaste y no sientes que tú me caíste agua. Oh, amiguito. A verás. Pero, Yacho, Chanchi, eso es la moda. Pero, ¿y cómo vas a mojar, amiguito? Si eso eres mentira, tú no estás viendo. Yacho, Chanchi, lo que pasa es que eso eres mentira. Mira que no moja. Yala, amiguito, qué bacano. Vamos para los mías sutanés. Está bien, amiguito, vamos. Pero espérate, amiguito. Mira ese parajito ahí llevando una culebra. ¡Hadón! Bueno, Mike, yo no vi nada. Bueno, amiguito, se fue. Toma, palámelo así también. Espérame aquí, tu, güerra. ¡Dale, güerra! Yo me mojéme guacón, ¿de él? Gracias a Dios que no está haciendo calor. ¡Tú, güerra, güerra! ¡Pu-ú! ¡Pu-ú! ¡Se te ha dejado! ¡Dime, Chanchi! ¡Mira esto! ¡Ya! ¡Ya, Chanchi! ¡Me mojaste! ¡Parece la mojada! ay mamá ay mamá ay mamá ay mamá ay mamá ay mamá marquilio me está diciendo abunda la caca ay mamá por fin me dejaron tarea para la casa suma y resta ay no esto está demasiado difícil dame decirle a mi amiguito marquilio espere espere este miedo amiguito marquilio durmiendo parece que no fue para la escuela hoy déjame despertarlo amiguito marquilio como me despierto como me despierto ah ya yo sé amiguito marquilio ten 10 pesos para donde están amiguito la 10 pesos que me sale el peso yo voy a comprar el menta y chica ay si te despiertas tú voy a dar yo vine para acá para que tú me ayudes a hacer una tarea ¿cuál tarea amiguito? amiguito no es tarea de matemáticas pero amiguito en matemáticas yo siempre saco 100 orillas de 100 ay marquilio marquilio tú sabes vamos a hacer la tarea de una vez está bien amiguito mira amiguito la tarea que me pusieron hoy pues suma y resta y dale amiguito pero eso está fácil gracias a dios que yo vine para donde me alquilo que me ayude amiguito vamos a empezar de una vez mira marquilio ahí dice cuánto es 2 más 1 2 más 1 2 más 1 amiguito 1 más 1 1 más 1 1 más 2 con otro juntado son 1 más 2 y marquilio pues tú sabes amiguito eso está demasiado fácil sigue con la tarea 5 menos 3 8 4 menos 1 28 amiguito 2 menos 1 2 amiguito 6 menos 3 un 3 con un 6 pero espérate marquilio faltan las de arriba que son muy difícil fácil corriendo para acá que la clase y yo toma amiguito ya amiguito está fácil pero marquilio falta otra que está en la otra hoja pero amiguito qué dice ahí marquilio dice si tú tiras una piedra al aire a qué velocidad baja pero eso está fácil amiguito vamos a probarlo está bien vamos ya está listo amiguito amiguito estate atento para que lo mida está bien amiguito tirala prepárate ay marquilio iba durísimo pero apárate amiguito y dónde está la piel y ya está amiguito pero mírala ahí y ya está pero mi amiguito no habla yo me voy maquilio ya vino este interrumpime a mi velocidad que tú quieres que dijo tía carmen que vaya a la puiperia a comprarle dos pesos de sal pero una pregunta me pregunta por qué no te mandan a ti porque yo estoy manejando fue a mí que me mandaron pero yo quiero que vayas tú vete yale yale uno nunca puede estar haciendo nada que venga a esta hora sigue haciendo pica que te lo voy a decir tía 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 cállate yo me llamo yo me llamo maquilio aparillo caco loco yo me llamo pinina reye yale Esta muchachita se corre rápido Yo pues ahí me voy No quiero jugar contigo Pero tú te voy allá ¿Y ahora te qué? Vamos a jugar y para acá Vamos a jugar un juego bacanísimo, amiguita Adiós, amiguita Que ya me tengo que ir Yale Por eso, amiguita es como loca Se fue a la misma Y se volvió a jugar y vestir Estoy como loca Se ha divertido Tengo una nueva amiguita Se fue como quiera Me decía, amiguita Es un camino lento Pero, amiguita Tú estabas para allá ahora mismo Yo estaba aquí esperándote Pero, amiguita Tú eres más rápida que una tortuga corriendo Porque hasta te fuiste corriendo para allá Es que yo soy rápida ¿Eh? Ay, amiguita Pero, ¿y por qué esa muchachita se va tan rápido? Yo estoy como loca Déjame ser mala para que no me salga, hermano Ay, amiguita Quiero ser lento Pero, ¿cómo tú me salgaste aquí atrás? Si tú estabas para allá Yo no estaba para allá, yo estaba aquí Ay, amiguita Vamos a jugar para allá Dámelo Amiguita, camina rápido Con la cabecita oscura Vamos a le coger el miedo ahora También vamos Ay, ya, amiguita Tú se vas a callar ahora Así me gusta Hola, amiguita Hola, amiguita ¡Sí! Esa amiguita se es perdejo Ay, que mía, vamos a... Ay, sí Ay, que mía, que mía, que mía Aquí no me van a encontrar Ay, que mía, amiguita Ay, no puedo respirar Me fui, mami Para el fútbol voy a ir para mi amiguita Ay, amiguita Ay, amiguita Debe estar ahí para allá Para el monte Yo voy a jugar ahí con ellos Ay, que le batalla Ay, muy muy loco Ay, diálogo, maquil La batalla Si no la voy a buscar y no Bueno, amiguita Esa poleta se fue a tren Aunque hiciera un millón de kilómetros De un chino más para acá Y no la voy a buscar y tampoco Bueno, maquil Yo me voy a sentar ahí Hasta que la pelota quiera llegar ahí sola Espérame, amiguita Amiguita Amiguita, 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 maquil Ay, amiguita Oye, la polota está llamando ¿Qué polota tiene polota? Si no hay alarma Mira de acá, no está llamando Y ya le parece una polota igualita Y vine jugando con ustedes Con mis juguetes Pero, claro, amiguita Brinca para acá Ay, vamos a jugar con mis juguetes Vamos para acá a jugar Vamos para allá, amiguita Vamos Espérate, maquil Primero arreglaste el oro Ay, amiguita ¿Tienes un labial visto o no? Que está toiciado Ábrelo ya Ahora sí ¿Ah? Maquil, yo te vi No, amiguita Eso Eso era para ver Cómo era el que se llamaba ¿Cómo es que se llamaba ese muñequito? Yo no fui Ya, ya Ya, lo maquil Te le va a llamar un pie de muñeca No, amiguita Era mirándola Veré que yo lo viera Ya, con silencio Yo lo dividí Y lo jugué hasta Para que juguemos bien Yala, amiguita Pues tú lo dividí Rápido Yo le voy a pedir tiempo Y ahí te voy a andar ¡Vin! Yo voy a jugar ¡Vin! 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 Ustedes tienen una envidia ¡Vin! ¡Vin! Yo soy el hombro doña Y yo soy Transformers Y yo soy Papo Rancho Y yo soy Bate Emponga ¡Para, pares! Ya yo me tengo que caer Pero ya no me puedo Recomenzar a jugar Pero, amiguita ¿Tú me paras de plantarte o jugar? Amiguita, yo lo siento Porque ya yo le cogí El juguete ¡Yala, amiguita! ¡Te lo llevaste! No, amiguita No, amiguita No lo vamos a dar, pues ¡Nomás, amiguita, más nunca! Amiguita, por la revina Yo le campié el juguete Con ese boiteón Eso sí es ¡The Gunsters! ¡The Gunsters! ¡Dia, y nieto, pares siempre están en el medio! ¡Maiquilio! ¡Ah, ya yo sé! ¡Maiquilio, tomo 10 pesos! ¿Qué pasa, amiguita? ¡Maiquilio, mira la pelota que yo me encontré! ¡Y ya, amiguita! ¡Qué bonita está esa pelota! ¡Regálamela para mí! ¡Vamos que te la regala, amiguita, amiguita! ¡Si yo vine a jugar contigo! ¿Y qué vamos a jugar, amiguita? El que la bota primero ¡No, maquilio! Vamos a jugarla para arriba ¿Qué está eso, amiguita? ¿Con qué vamos a batir? ¿Con mi brazo? ¡No, maquilio, se tiene que buscar un palo de monte! ¡Pero no hay que estar lejos, amiguita! ¡Yo siempre tengo un palo aquí de la! ¡Vámonos a jugar, ven! ¡Eh, maquilio, pues tú siempre andas en mano! ¡Amiguita, espérame! ¡Ya, maquilio, vamos a jugar al monte! ¡Pero, amiguita, espérate! ¿Quién va a batir el primero? ¡Amiguita, eso es fácil, vamos a rifarla! ¡Amiguita, el que se haga la pelota no batía! ¡Está bien, amiguita! ¡El marinero pingo es jucarán máscara! ¡Tome eso! ¡Ya, amiguita, ya perdí! ¡Amiguita, tomo pichas! ¡Vente para allá, porque tú vas a que tú no batías! ¡Picho, porque tú vas a que tú no haces nada! ¡No verás que tú así no haces nada! ¡Prepárate! ¡Aquí ven, ¿dónde está la pelota? ¡Amiguita, miren ahí donde te tumbó! ¡Yale! Pero mi amiguita sabe de dramatización, porque parece que está así ¡Ajá, maquilio, pero ¿qué sustanejos te ha tirado en el piso? ¿Qué, qué, cuándo? ¿Ahora dónde está sustanejo? ¿Qué, dónde está sustanejo? Échate un chico de loba para que tú veas donde está ahí atrás ¡Ahora dónde! ¡Ya no lo estoy viendo! ¡Ajá! Me iba ya mirado como un zapato ¡Explicame, ¿qué fue lo que le pasó? ¡Ay! Lo que pasa es que ahí está ahí tirado en el piso Porque estamos jugando un juego que se llama inmovitado El que duro en el piso es tirado ¡Ajá, maquilio! ¿Tú estás seguro? ¿Y cómo se juega ese juego? ¿Tú quieres saber cómo es ese juego? ¡Claro! ¡Enséñame a ver si le da! ¡Ay! ¡Apérame, que ya está en el piso! ¡Ese está inmovitado! ¡Prepárate, Felipa! ¡Ay, mamá! ¡Otra que cayó! ¡Díjale! ¿Qué ocurrido? ¡No hay nada con qué jugar! Y hubiera sabido que me quedó en mi casa ¡Ay, sí! ¡Pero, amiguito! ¡Ya, mamá! ¡Si está nuevo, pereceo! ¿Qué ustedes están haciendo ahí? ¡Vamos, Julio! ¡Tú no estás viendo! ¡Pero ustedes están como locos! ¡Vamos a jugar un juego! ¡¿Qué juego? ¡Si aquí no hay juego! ¡Aquí lo único que hay de monta! ¡Yo ni juguetes tengo! ¡Pero yo tengo una gran idea! ¡Vamos a verificar un juguete! ¡Pero y cómo! ¡Si no somos constructores! ¡Amiguito, ya, mira! ¡Busca ocho tapas! ¡Pero, amiguito, maquillo! ¡Eso son cuatro! ¡Ahora sí! ¡Pero y si no buscas cuatro palitos! ¡Está bien, jefe! ¡Y tú si estás nejo! ¡Busca! ¡Dos botes de cajón! ¡Pero eso está fácil! ¡Pero que ellos buscan eso! ¡Yo voy a alcanzar! ¡Ey, pero mira cuatro tapas aquí! ¡Pero espérate! ¿Dónde yo consigo el palito de bolón? ¡Ah, ya yo sé! ¡Yo voy para el basurero, que hay muchos potes! ¡Pero aquí! ¡Pero te molestó Dios mío! ¡Mira aquí como está montita! ¡Ya sí estoy listo! ¡Ya tengo la tapa! ¡Y yo tengo los palitos! ¡Y ya tengo los palitos! ¡Eso es de miedo! 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 ¡No fue yo que me llame la gallina! ¡Mario, tú no mandaste a buscar una cosa a nosotros! ¡Ey, ya Lesslie! ¡Pónganlo todo ahí! ¡Ah, está bien! ¡Ustedes verán lo que llego a hacer! ¡Yo tengo aquí lo más importante! ¡Ustedes verán! ¡Miren! ¡Eso es lo más importante! ¡Una pierda y un clavo! ¡Ustedes verán! ¡Ustedes verán! ¡Ustedes verán! ¡Ustedes verán! ¡Ustedes verán! ¿Y para qué son los hoyitos? ¡Ah, mira! ¡Para esto! ¡Yo no entiendo! ¿Qué será? ¡Ey! ¡Le está poniendo rueditas! ¡Le está haciendo un hoyito! ¡Ya está listo el camión! ¡Ey, Dios! ¡Tiene que camión más bacano! ¡Eso quedó bueno, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Yo ya me voy para Nueva York! ¡Vieron qué bonito quedó! ¡Está bacanísimo! ¡Yo tu primero! ¡Yo tu segundo! ¡Yo tu tercero! ¡Pero sí! ¿Y qué harían ustedes que ustedes van a usar mi camión? ¡Oh! ¡Nosotros buscamos los materiales! ¡Yo les cogí muchísimas tapitas! ¡Y el pibesurero busca el pote! ¡Bueno! ¡Yo les voy a arreglar algo a ustedes tres! ¡Ese camión de caiteón es mío! ¡Y si ustedes quieren jugar! ¡Atrápenme! ¡Si ustedes cobran! ¡Ya me imagino! ¿Cómo era? A todos esos relincuentes que estén por ahí como que... ¡Espérate! ¡Ay, mamá! ¡Está como bruto! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí estoy preparado! A todos esos relincuentes que estén por ahí ¡Yo voy a combatir! ¡Ey, bien! A todos esos relincuentes que estén en la calle ¡Pero vamos a estar presos! ¡Está veraz! ¡Yo tengo la felicidad! ¡Pues que gracias a Dios, púrrese y policía! ¡Corre, hombre! ¡Corre, hombre! ¡Ahora sí del relincuente! ¡Vamos para el rincuente azul! ¡Copiaron! ¡Copiaron! ¡Cero hasta 50! ¡Se cubrí pimpinca! ¡Voy a callar, mi gente! ¡Puah! ¡Copiaron! ¡Puah! 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 ¡Como que huele delincuente! ¡Aja! ¡Míralo allá! ¡Está cortado en el suelo! ¡Tá veraz! ¡Voy a poner ahí una multa! ¡Mira usted, ciudadano! ¡Ciudadano! ¡Ajá, muy huele delincuente! Según la ley 57-58 Si un policial habla a un ciudadano Y el ciudadano no hace caso Ese señor es una multa ¡Tá veraz! ¡Ciudadano! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¡Una multa! ¡Para hablar de duro a un policía! ¿Usted no va a poder poner una multa? ¡Yo estaba durmiendo! ¡Era! ¡Ey, policía! ¡Era tú! ¡O era yo! Le voy a poner otra multa Porque según la ley 40-40 Si usted se resiste a una multa Que yo le tengo poniendo Usted se va a joder Lleva tres multas con cuatro ¿Y qué es el derecho a un abogado? ¿Una abogada por qué? Si yo no estoy cometiendo ningún delito ¡Mira ciudadano! De ley 6 yo Y del barincuente ¿Sabe usted? Según la ley 80-80 Si usted habla duro Y se duerme en un patio ajeno Como una finca Usted va preso y lleva Siete multas Pero esas son cuatro Vuelve y le repito El policía ¿Eres tú? ¿O eres yo? ¡Eres tú! ¡Voy está acondiéndole a la policía! ¡Lleva otra multa! ¿Cuántas multas son? ¿Usted me va a poner? Todas las que sea necesarias Y le guarde si hay algo Venga Vos se ponen de atacamento A pagar su multa ¿Pero qué dice aquí? Lo mismo que dice ahí Guay delincuente Vaya para el atacamento ¡Lle! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me voy a comer un orio! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cállate! ¿Qué es lo que está pasando? Mis urarano Tiene que comer Como me quiere comer ¿Cómo que ese orio se lo quiere comer? ¿Sí ese orio no lo está haciendo? ¡Vale! ¡Cállate! Como me quiere comer Porque mire Está de espaldas Páblame lo que les voy a arreglar a usted A usted Pepe pendejo Les voy a poner una multa 58 dólares ya le das venga, pase por el sacamento tiene, tiene, tiene dejé una multa por pendejo mira acá le puse una multa por pendejo ¡Ajá, buenos delincuentes! ¿Y usted se está riendo de la historia? No, patrón, no usted, me está riendo La ley 50.08.80 47.50 dividida por la raíz con la ley 4 dice que si un ciudadano se ríe alante de un policía ese ciudadano va preso así que no se mueva usted está preso ¡Este sí va preso! mira aquí los delincuentes tú vas preso por la intimidad de Marquilio ¡Vámonos! ¡Lo tenemos! ¡Este con tu hijita es bonito! Espera, déjame estar a Marquilio para pendejo el control baratísimo, baratísimo yo creo que debe estar ahí para acá ¡MARQUILIO! 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 ¡Dios, que no está aquí! ¿Dónde será que está Marquilio? ¡No aparece! ¡Dios, de acá arriba lo veo! ¡Ay, ya yo sé cómo me va a aparecer! ¡MARQUILIO! ¡Toma cinco pesos! ¿Qué pasó? ¿Qué me llamo? ¿Cómo fue? ¡Así se aparece tú de una vez! Pero, amiguitos, ya estaba aquí desde hace rato ¡Dios, Marquilio! ¡Tú eres mentiroso! ¡Pero mira lo que estoy vendiendo! ¡Amiguitos! ¿Y qué es esa cosa? ¡Ah, amiguitos! ¡Tú encuentras de Play! ¿Y qué es, amiguitos de Play? ¡Ay, Marquilio! ¡Qué bruto! ¡Eso es un intento de Play! ¡Ande se juega videojuegos! ¡Que los videojuegos son que tú juegas con tus compañeros! ¡O juegas un juego! ¡Y ya, amiguitos! ¡Yo no entendí nada! ¡No puedo negar que bruto dos veces! ¡MARQUILIO! ¡No olvídate de la cosa que yo te dije! ¡Es un platillo volador! ¡Y ya, amiguitos! ¡Pero tenía que dígame antes! ¡Lo voy a vender por cinco mil! Bueno, amiguitos. Yo no tengo ni cinco, Che. ¿Qué te quieren tanto para que me lo cambies? ¡Mira, amiguitos! ¡Yo nada más tengo esta radio! ¡Cada mi tío que es policía! ¡Ey, Marquilio! ¡Vamos a cambiar! ¡Pues está bien, vamos! ¡Toma, amiguitos! ¡Es un platillo volador! ¡Que lo quemo, Marquilio! ¡Hala, amiguitos! ¡Este anejo! ¿Y qué te hace por aquí? ¡Probando mi platillo volador! ¡Que lo compré allí! ¡Eso no es un platillo volador, no! ¡Eso parece un control que a mí se me pidió! ¡Bueno! ¡Que yo sepa! ¡Eso no es un control! ¡Que yo sepa! ¡Eso es el control mío! ¡Avenido por otro lado! ¡Pues que esto! ¡Esto es un platillo volador! ¡Ya me lo voy a dar el control! ¡Coronera vuelta! ¡Coronamos y nos quedamos con la radio! ¡Y con él, con tres! ¡Eso es Marquilio y sin palomo! ¡Seres un superhéroe! Y sí, ese soy yo. Y les contaré mi historia. Hola, me llamo Marquilio. Y desde pequeño soñaba con ser un superhéroe. Bueno, me creía uno de ellos. Y me hacía llamar Super Marquilio. Me da vergüenza decirlo, pero yo era un poco estúpulo. ¡Yo soy mi mar superhéroe del mundo! ¡Y tiene un abaniquito! Un momento. Retrocede dos segundos. Este es mi abanico Skryky. Me lo regalaron en Día de Reyes. Y yo pienso que tiene superpoderes. Como habrán notado, pienso que puedo volar. Me siento invencible. Creo que soy el más fuerte de todos. Pero cuando veo a una chica, hago valer mi gran poder. Me siento invencible alante de ellas. Aunque me da vergüenza cuando me miran. Él es Hulk. Y su familia lo abandonó en la Tierra. Bueno, ya se habrán dado cuenta por qué lo abandonaron. Quiere destruir todo a su paso. Ya destruyó el planeta Marvel. Se estarán preguntando, ¿por qué vive en el bosque? Bueno, es para ocultarse de los humanos. Le tiene miedo a la humanidad. Aunque no lo crean, le teme a las voces humanas. Corre cada vez que las escucha. La gente lo confunde con un mono. Pero él es Hulk. ¡Gracias! ¿Y qué fue eso? Eso se escuchó como un fenómeno horrorísimo. Yo voy a seguir siendo superhéroe. ¡Yo voy a jugar! ¡Gracias! ¡Otra vez a mí me abulla! ¿Qué será lo que se está escuchando? Yo lo escuché como paja. Yo soy un superhéroe. Yo voy a ver cuál es el abuño. ¡Súper Mike Helio! ¿Qué crees que fue para allá? ¡Gracias! ¿Y qué es aquello que se está moviendo? Yo voy a ver. ¡Gracias! ¡Mira! ¡Gracias! Ese parece hoy de verdad. ¡Y me voy a grabar! ¡Gracias! ¡Mira! Y sí, ese soy yo. Antes de que todo se fuera el carajo. ¡Hola! ¡Aaah! Esta historia continuará. ¿Qué habrá pasado con Marquilio? Hulk se lo comió. ¡Hulk se lo comió! ¡Quédense hasta la próxima entrega! ¡Yale! ¡Y dónde que yo estoy! ¡Pero espérate! Yo te voy a comer. ¡Yo te voy a comer ahora mismo! Se estarán preguntando por qué Marquilio está en esta situación. Bueno, veamos el capítulo anterior. ¡Ah! ¡Mira! 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 Este parece hoy de verdad. Yo te voy a grabar. ¡¿De qué era?! Y si, ese soy yo, antes de que todo se fuera el carajo Hola, hoy ¿Y dónde estarás hoy, mi tío? ¿Por qué estaba conmigo? ¡Yale! ¡Míralo, y allá! ¡Mira, perra! Esta va aquí ahora mismo, ¿y dónde se me fue? Yo vengo allí, porque va a llover, si no te perdones, no te pones morales ¡Yale! ¡Está lloviendo todavía! Yo sé lo que voy a hacer, me voy a poner a grabar, para cuando pases hoy, grabarlo y enséñalo a todos mis amiguitos No verás, nadie ha visto hoy, nada más yo ¡Yale! ¡Y dónde que se escucha! ¡Y de verdad está ahí por allí! ¡Tá verás! ¡Yale! ¡Vino más rápido que Blas! Pero yo soy súper malquil Y me voy a poner aquí a grabarlo ¡Ay, yo sé! Yo voy a salir para allá afuera, porque a él le gusta bañarse A mí no, ¡tá verás! ¡Lo voy a encontrar! ¡Vamos, comón! ¡Vamos, Toro, ya! ¡Vamos a buscar allá hoy! ¡Pues ya será mi amiguito! ¡Ahora se vamos! ¡A buscar allá hoy! ¡Amiguitos hoy! ¡Ven para abajo! ¡Pues ya será mi amiguito! ¡Ven, ven, millonario! ¡Ajá! ¡Ya yo sé! Yo voy a buscar para allí para esa escuela imaginaria ¡Te encontré! ¡Estoy practicando para cuando lo vea! ¡Uh! ¡Te encontré! ¡Ah! ¡No te imaginas que fuera de acá! ¡Yo me voy a buscar! ¡Yale! ¿Y dónde será que estás hoy metido? ¡Ah! ¡Pero hoy! ¡Ven que yo no como gente! ¡Mirad que no hay una gente! ¡Yo no como! ¡Yo no como! ¡Yo no como! ¡Yo no como! ¡Yo ni sé lo que tú eres! ¡Pero ven! ¡Vamos a jugar conmigo! ¡Ah! 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 ¡Me quiero asumir esto, payuto! ¡Ah! ¡Ay! ¡Siga haciéndolo! ¡Siga haciéndolo! ¡Ah! 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 ¿Y qué es lo que tienes hoy ahora? ¡Está moviendo el caco así como loco! ¿Ah? Pero, pero no está haciendo nada Parece que le gusta Y sí, pero yo sé lo que voy a hacer Para sacar el huracán, a ver A ver ¡Ahora está funcionando! ¡Continuará!